¡Vamos! 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 Voy, voy, voy. 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 Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. ¡Vamos a seguir los negros! ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy Ruego! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡El bolo! ¡Muy lindo! ¡Muy bien, el chico! ¡Encha, que se 몸a! ¡Encha, ya se queda otra! ¡Eh! ¡Oti! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha sentido! ¡No, no, no, no! ¡Eh, vamos! ¡Clip, clipe! ¡Gracias! 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 ¡Acá! ¡Gracias! Muy bien, Vauten. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Borrele, borrele! ¡Bien, bie, bie! ¡Ana anda! ¡Aca el base, alca el base! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vuelta, vuelta! ¡Vamos, Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Bien, Leino! 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 ¡Bien, Leino!